En conferencia de prensa efectuada la mañana de este viernes 4 de febrero en el auditorio Fernando Gordillo Cervantes, la Comisión Central de Ingreso de la UNAM Managua, presidida por el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerector general, dieron a conocer los resultados del nuevo ingreso estudiantil para el año académico 2022. Según la información brindada por el doctor Lobato para el ingreso de este año, se registró una prematrícula de 27.500 aspirantes a un cupo de los 12.843 disponibles en las 76 carreras ofrecidas por esta casa de estudios en las modalidades diurno, sabatino, dominical y en línea, las que se imparten en los recintos de Managua en las facultades regionales multidisciplinarias de Carazo, Chontales, Matagalpa y Estelí y en el programa Universidad en el Campo Unicam. Del total de postulantes, 20.845 optaron por carreras con test psicométrico y 6.655 por carrera sin test. Hicieron el test 20.297, es decir, 97.37%. De igual forma, el vicerector informó que 5.998 aspirantes se ubicaron en carreras con test y 6.287 lo hicieron en carreras sin la prueba. Para un total de ubicados de 12.285, por lo que aún hay 558 cupos disponibles para la segunda fase, a la que tienen hasta el día lunes 7 de febrero para postularse. Asimismo, durante la comparecencia se informó que los aspirantes presentaron las siguientes características. 16.478 son de sexo femenino y 11.022 masculinos. 20.518 provienen de centros estatales y 6.988 de centros privados. Del total de clasificados, 7.437 son mujeres y 4.848 son hombres. 9.543 provienen de centros estatales y 2.742 de privados. En esta ocasión, las carreras con mayor demanda fueron medicina, inglés, contaduría pública y finanzas, administración de empresas, odontología, mercadotecnia, psicología, derecho, bioanálisis clínico e ingeniería industrial. Cabe destacar que los aspirantes clasificados durante ambas fases cumplieron con su matrícula en el periodo del 9 al 14 de febrero e iniciarán sus clases el próximo 15 de febrero con el curso de inducción a los desempeños ciudadanos y profesionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.